Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Menciona el Islam alguno de los milagros del profeta Jesús? La verdad es que sí. Allah alabado sea, nos dice en el sagrado Corán, en el capítulo de la familia de Imran, en el versículo 49, Y haré de él un mensajero para los hijos de Israel, el cual les dirá, Ciertamente he venido a ustedes con un signo de su Señor. Voy a crear para ustedes, a partir del barro, algo con forma de ave y luego soplaré en él y se convertirá en un ave con permiso de Dios. Sanaré al ciego y al leproso y daré vida a los muertos con permiso de Dios y les informaré de cuánto comen y cuánto almacenan en sus hogares. Ciertamente en eso hay un signo para ustedes si realmente son creyentes. En este versículo, Allah alabado sea, nos menciona cuatro milagros que le concedió al profeta Jesús. Le permitió crear vida a partir de la nada, a partir del barro. Le permitió curar a los ciegos, le permitió curar a los leprosos y le permitió informarles a los hijos de Israel de cuánto comían y almacenaban en sus hogares sin que él hubiese visto tales cosas. Además, Allah nos menciona también en el sagrado Corán el nacimiento milagroso del profeta Jesús. Y también nos informa en otra parte del sagrado Corán que concedió al profeta Jesús el milagro de poder hablar cuando estaba en la cuna. Como vemos, el Islam sí menciona algunos de los milagros del profeta Jesús. Que tengan un buen día. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!